Hola cuáles y bienvenidos a un nuevo video. Solo quiero decirles que estoy grabando desde Granjas del Gallo en Ensenada. Tiene que ver esta vista, está bien hermosa. Un poco apacada por... Esta hermosa la ciudad. Esta ciudad es la ciudad donde nací. Y donde me crié durante un largo tiempo hasta que empecé a tomar la preparatoria Mexicali. Solo admiren esto, está preciosa la ciudad. Ha habido muchísimos recuerdos con respecto a esta ciudad y los he experimentado bastantes. Espero lo tomen en consideración y se mantengan atentos porque el video que van a ver va a gustarles bastante. Estoy desde la escuela en la que voy. Y aparentemente voy... Vamos a ir a San Diego. Estoy muy emocionado todavía. Estoy emocionado. Esperen un minuto, esperenme. No sé si se cansé de mirar, pero estos son algunos de mis compañeros. Y estos deben ser de otro salón, por lo que veo. Creo que es ese camión en el que voy ahí yo. Todavía seguimos esperando. Todavía seguimos esperando. Y ya como que van a ser las... Son las 5.52. Imagínense. ¿Verdad? Sí, hoy fui cansado. Eh... Infame. Ay, que reconocer. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Señoras y señores. Para los que se lo perdieron. Aquí está la profesora. Profe. Oh, mierda, va a estar aquí. Y hola. Yo lo tengo que ir haciendo en la mochila. Pues bien, aquí estamos en... Señoras y señores, con ustedes. Estamos en un OZO. Preparando las cosas. Yo no pienso gastar dinero todavía, eh. Ya tengo lo que voy a comer. Miren. ¡Miren! Profe. Saluda. ¿Sabes su tarde, mi veo? Sí. Todavía estamos en camino. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Diana, no puedo ir en medio de ustedes. No. Estamos en la frontera, señores y señores. Estamos en la frontera. Ya seguimos de la frontera. Y dije, ¿me suena una película de esto? Dije, ¿no? Entonces, como íbamos... Acabo de comerme mi... Para conocer cada lugar. Ya, aquí para ir. Mi almuerzo. Y era lo que... No sé si lo conoces. ¿No es caso? Y acabo de comprar algo más para el resto del viaje. Y ese empresario, como es el Magnate, fue la inspiración para Orson Welles. Ojalá disfrutemos este viaje. No sé si lo vamos a disfrutar, pero... Espero que sí. Ya sé que muchos van a preguntarme. ¿Y por qué no muestras tu rostro, Haibaku? Bueno, apenas voy iniciando, ¿eh? Cuando lo diga, ya lo voy a mostrar, ¿eh? Pero si no... No. Nos estacionamos en el Parque Museo Balboa. Ya estamos en San Diego, finalmente. Aquí están mis compañeros. Algunos de mis compañeros del salón y algunos chicos de otro salón. Ahí está la profe. Van a tomarnos unas fotos. Yo también voy a tomar algunas fotos también. No, de tamaño, por favor. En esos vehículos nos transportamos, ¿ok? Para que vean. Para que vean que sé hablar muy bien, ¿eh? A ver, ¿todo listo? Ahí está, son tres. Señoras y señores, como saben... Si están siguiendo este video, entonces tienen que saber este asunto. Resulta ser que vamos a... Regresar por allá. Va a... Vamos a reunirnos ahí cuando terminemos nuestra... Freaking Amazing Travesía. Ahí nos vamos a ir a comer un rato y después nos regresamos a los camiones y regresamos a Mexicali. Así es que por mientras vamos a tener que irnos a visitar los museos. Que es obviamente el meollo del asunto. El meollo de este... De este vlog, de este After Movie. Este es el meollo, ¿eh? ¿Vieron eso? Ojalá mi familia estuviera aquí para presenciar esto, ¿eh? Ojalá estuvieran aquí para ver esto. Es súper lindo. Es súper bonito. Es súper kawaii. Profe, ¿verdad que es súper lindo esto? Está hermoso, me encanta. ¿Ves? Ahí lo tiene. El Parque Balboa es bastante conocido por muchísimas personas de muchas partes del continente. Sobre todo americanos de aquí, Estados Unidos. Resulta ser que este vlog es un lugar perfecto para caminar, para hacer eventos. Mira, acá hay dos perritos. Son poodles. Son poodles. Aquí a casa hay eventos, hay convenciones, exposiciones, conferencias, eventos musicales. Lo que usted me diga. Como lo que estamos viendo aquí ahorita, ¿eh? Ese no es lo primordial, pero... Ah, ahí es. Ahí es en donde nos vamos a reunir. En el órgano. Ahí nos vamos a reunir cuando terminemos esta travesía, ¿eh? Tienen que hacer una... Una... ¿Y se va a fotografiar? El lugar está bastante... ¡Estamos pobres, pobres! ¡Kawaii! ¡Kawaii! Está vacío este lugar, ¿eh? Hay que procurar muchísimas cosas en este lugar, ¿eh? Bueno, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Aquí está el órgano. Aquí está... El órgano. ¡Contémpelo! ¡Es hermoso! ¿Alguien se imagina hacer un concierto aquí? ¿De cualquier tipo de género musical? ¿Aquí están haciendo lo de la Navidad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás estudiante de fotografía? ¿Estás estudiante de fotografía? ¿Learnando? ¿De tu? ¿Te hablas inglés? ¡De tu! ¿De tu? Sí. ¿Sí? ¡Bienvenido! ¿De dónde eres? ¡México! 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 ¡Ah, cool! ¡All right! ¡Look back on that! ¡Esto es hermoso! ¡Es San Diego the Beautiful! Esto fue puesto, por lo que dice la fecha, por el Comité de Amistad de San Diego y Yokohama! Aquí se maneja mucho la amistad con los japoneses en Estados Unidos, así como en México lo hacen con los chinos. Estamos pasando por el jardín japonés. Para todas las personas que aman Japón o que les gustan las cosas japonesas y están hablando español o japonés o inglés. ¡Look at! Contemplen... Contemplenlo... Contemplenlo... A ver... Me gustaría entrar más allá de este lugar, pero hay que bajar. Y no quiero cobrar muchísimo. You know... ¡Miren esto! ¡Es... es que guay! ¡Es lo más guay que hemos visto hasta ahora! ¡Miren! 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 ¡Miren la ardilla! ¡Miren la ardilla! ¡Mírala! ¡Estoy bien divertido esto! ¡Estoy bien divertido! ¡Ay! Definitivamente mi familia debería estar viendo esto. Es lo más hermoso que podríamos haber visto en un animal. Estoy terminantemente seguro de que no debería ir con personitas a orar bajo ninguna circunstancia. Pero lo único que sí le pido a Dios en este momento y aclaro a la frente de testigos que me están viendo aquí es que nos dejen tomar fotos porque algunos museos no permiten tomar fotos. ¿Me están entendiendo? Ojalá que algunos me dejen tomar fotos porque del contrario... ¡Ah! Y luego me van a criticar por tomar videos y fotos en donde no debería. Por lo que tengo que buscar un lugar para que luego no me jodan la vida. Aquí están algunos chicos sobre lo que se conoce como la coalición de la razón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú hablas español? No. ¿Tú hablas inglés? No, no, no. ¿Qué necesitas? No, no, no. No, no, no. ¿Qué necesitas? No, no. Ojalá no. No, no. No, no. Así no funcionan las cosas para mí. Es que si saben que me quieren ahorcar. Y no quiero terminar ahorcado. Estamos en el museo de Tinking y como pueden ver, es bastante bonito. Nosotros tenemos que buscar donde fotografía para No hay ningún problema con los demás Contemplen esta imagen ¿Quieres decir en la mente? Lo que sea, comentenlo, no importa Pero comenten A mí se me vienen muchísimas cosas bonitas Esto es bastante bonito Voy a tomar foto, alarquémonos y... Ya, vamos a que... Todavía llegan más personas Yo pensé que ya estábamos todos aquí Marquitos... Marineros de América Marineros Conquistadores, conquistadores, conquistadores Eso, eso, eso Esto supone que debe ser Mercurio, ¿no? Ok Y por cierto, para aclarar las dudas Estos chicos que están viendo aquí Son compañeros míos de la escuela Y de mi grupo Y mi profesora No son mi equipo de trabajo Ahorita estamos iniciando solos Bueno, ahorita yo estoy iniciando solo Lo único que espero Es que no tengamos que volver a pasar con los ateos Otra vez de la sociedad de la razón de San Diego Aunque... Aunque si se da Pues ya qué Se supone que tenemos que ir al baño Ahí está la zona de visitantes El restaurante Prado Sí, ven ese circuito Al menos los dos árboles Aquí está el restaurante Prado Perdón Tien, olvidé Una de esas cosas Ah, casi lo olvidaba Uno de estos chicos Tiene un lorito ¿Ven lo kawaii que es ese lorito? A ver Lo voy a... Lo voy a hacer un poquito más... Cercano Quiero que vean el lorito Ay, lo tiene en su mano Pero esto... Es el cono No debería haber... A ver Los loros ¿Qué culpa tienen que no quieran aparecer? Holy Miku Hatsune Ahí está la competencia Dos católicos Son dos católicos Son la competencia De los del equipo del oro Hello Hi, how are you doing? What's your name? My name is... Isai I am from Mexicali Mexicali, ok, cool Welcome 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 Thank you, thank you so much Acabo de enterarme Que este mus... El Balboa Park Cumple este año Cien años Oh, no puedo creerlo Este lugar es muy cosita, cosita bonita Mira la Miku, te amo que está bien bonita Ay, está bien bonito Mírenlo Mírenlo Oh Perretos grandes Perretos grandes Ay, está bien Está bien bonito Míralos Ay, está bien Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante Saluden Hola, ¿cómo están? Miren Miren, miren, gracias Miren, aquí vienen más Aquí vienen más Aquí vienen más Cositas Oh, qué gotitas Oh, qué gotita Mira, esa tiene miedo Está bien bonito Está bien bonito Les gusta... ¿Les gustan los perritos? Patos 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 somos el limán chicos somos el limán de peces y patos